Quien reaparece también es Manuel Yempén Coronel, el ex gobernador de La Libertad. Brinda un análisis de la gestión de César Acuña. Adrián Pérez está en compañía de él en Trujillo. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te escuchamos. Cuéntanos. Buenas tardes, Armando. Gracias por el pase. Me encuentro en compañía del ingeniero Manuel Yempén Coronel, ex gobernador regional de La Libertad. Bueno, ya se va a cumplir el primer año de gestión de César Acuña, a cargo del gobierno regional de La Libertad. Y la ejecución presupuestal no supera ni el 45%. Ingeniero, ¿cómo evalúa usted el primer año? Porque incluso César Acuña ha señalado que no habían dejado proyectos en la anterior gestión que usted encabezó. Siempre el primer año de un nuevo gobierno, tanto distrital, provincial, regional o presidencial, se tiene dificultades para conseguir lo planificado en cuanto a la ejecución. Nosotros hemos cumplido con conseguir uno de los presupuestos más altos de mis cuatro años de gobierno que tuve y también entregándole con perfiles y expedientes técnicos. ¿Cuántos expedientes o perfiles técnicos usted dejó? Dejamos un presupuesto de 700 millones de soles para continuar todos los trabajos que habíamos iniciado y para iniciar otros trabajos. Lamentablemente hay empresas que no corresponden a ese principio de gobernanza que queremos hacer y trabajar de la mejor manera. Siempre están buscando un vínculo para retrasar y hacer litigios y pedir ventajas para su empresa. Y eso es lo que realmente retrasa aquí todo el desempeño, porque si no fuera solamente en la libertad. No, señores, es en todo el Perú lo que se produce esto acá. ¿Cómo podemos nosotros, los gobiernos distritales, provinciales, regionales, cuando el presupuesto nos comienza a llegar a partir de julio, agosto, septiembre, cuando lo está supervisando el presidente de la república, los ministerios, y ellos comienzan ahí mismo a enviar a las regiones, a los municipios, el presupuesto? Entonces, eso se tiene que corregir poco a poco y mejorar la gobernabilidad en nuestro país, ¿no? Usted tendría que identificar un proyecto o el expediente técnico, el perfil técnico que usted dejó durante su gestión de gran envergadura para que sea iniciado o continuado por el periodo de César Acuña. ¿Cuál sería este proyecto? Lo que nosotros debemos de reconocer es que el ingeniero César Acuña, por esa gran capacidad de gestor que él tiene, ha podido conseguir. Por ejemplo, lo he visto que continúa con el gran proyecto de siembra y cosecha de agua. Este es un proyecto que en mi periodo construimos más de 15 mil reservorios y cerca de 18 coches. Él ha continuado y hoy está duplicando ya todo ese trabajo. Y a quién va dirigido, al campesino del interior, del ande liberteño, ese que tiene la pobreza y los peores indicadores sociales, a él se está dirigiendo nuestro gobernador. Hay otro tema importante también, esta mañana se han realizado inspecciones en el Hospital Primavera, que había sido clausurado anteriormente por la Municipalidad Provincial de Trujillo. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta inspección que se realizó esta mañana en el hospital? Ya que usted tiene participación. Han ido porque nos tocaba la inspección respectiva, después de continuar recién con el debido proceso, que nos comunicaron que hoy iban a ir y acaban de comunicarme a mí que ya aprobaron y nos han entregado el certificado de defensa civil. Porque nosotros siempre estamos trabajando y hemos expuesto a más de mil pacientes con 2.500 atenciones diarias que hace Primavera en Bien de la Salud, pero qué bueno que ahora ya nosotros estamos desde hace 15 días atendiendo a toda nuestra población. La anterior vez que fue clausurado, ¿cuál fue el motivo principal y si ya se subsanó todo por completo? Bueno, nosotros presentamos a la Municipalidad Provincial de Trujillo la renovación de nuestro certificado de defensa civil y para lo cual presentamos un expediente. Ese tuvo que ser evaluado, pero no. Al ver la presencia de nuestro hospital, al día siguiente llegaron ahí y nos dijeron que nuestro certificado no estaba vigente. Lógico, por eso habíamos presentado nuestro expediente. Ahora se ha continuado con el debido proceso, ha habido un momento de reflexión, de comprensión, que aquí no están afectando a una persona, sino se está afectando a cientos de personas liberteñas y de la región norte que vienen a atenderse y sus tratamientos que se estaban siguiendo. Muchas gracias. Bien, fueron declaraciones del ingeniero Manuel Llepén, coronel, ex gobernador de la región de la libertad. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Regresamos contigo, Armando, a Estudios Centrales.